Isaac Ruggeri, de 18 años, y su padre Rafael, corrían una maratón cuando este último comenzó a sufrir un paro cardíaco. En meses anteriores, Rafael había tenido algunos desmayos, pero los médicos no encontraron una razón para preocuparse, así que continuó entrenando. Fue en la milla 8 de la carrera cuando colapsó. Su hijo Isaac había tomado lecciones de reanimación cardiopulmonar una semana antes como parte de un curso para hacer salvavidas, así que supo reaccionar de inmediato para poner a salvo a su padre. Rafael aún se recupera, pero planea volver a correr maratones tan pronto como esté bien. I can't, you know, say enough about early and high quality CPR and the need for people to get trained. I mean, this is my 18-year-old son and, you know, he was able to help save my life along with some others. I can't, you know, say enough, say enough to get trained in the room. S